¡Quemen a su volvina! ¡Oye, qué pasó, bro! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, bro, no manches! Termino de leerlo, se alí que dice ¡Quemen a su volvina! Y se oye la música, ¡no puede ser! ¡Qué timing, bro! ¡Qué timing! ¡Buena esa, Cris! ¡Buena! ¿Habrá tiempo para un video rápido de cuatro minutos sobre ti? No sé si tengas tiempo para ver en VRChat Pues creo que sí, ¿cuatro minutos dices? A ver, espérame, déjame checar si puedo acomodar todo Digo, porque si quieren que lo vean, me van a tener que tener paciencia Porque la neta, no la tengo Ok, a ver, creo que ya está ¡Uy! Y a tiempo, porque se me están acabando las baterías del VR A ver Aquí está ¿Qué es esto? ¿Qué como que no? ¿Qué como que no? ¿Qué, qué? ¿Qué es esto? Espérate, 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 espérate Es que espérame ahora, bro Que espérate, espérate No lo tengo Ok Sé que está la Neru y eso me trae buena espina Digo, para quienes no han visto esa tremenda obra maestra La hizo Yuka Pero en mi ¿Y mi agua? Acá está La ilustración Esa, esa magnífica obra de arte la hizo Yuka Para los que no se lo dan No sé si Yuka Si la La puso en Twitter Porque yo quiero retuitearla ¿De acuerdo? Yuka Si en algún momento Tuiteas este dibujo Por favor Avísame Que quiero retuitearlo yo A ver, espérame Soy como muy Exigente al momento De acomodarme Con esto Que ya sé Ya voy Dice Todos los shipeos ¿Qué? Todos los shipeos De Emilio Que especiales a Malito Ya no lo quiero ver Ya no lo quiero ver No quiero ver otra cosa Hay cosas más interesantes Que esto, bro Te lo juro Ay, bro Yo Bro, yo lo tenía fe a esto, bro Y ahora Ya me arrepentí Ya no quiero nada, bro Ya no quiero nada Gracias Veámoslo Ok, la canción ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es esta chica? A ver No 3 años más tarde Oigan, hablando en serio Esto es una colada Es obviamente que tenemos Que estar juntos, ¿no? Sí es, tenemos que estar No manches Me oigo bien mocoso, bro Bro, no manches Comía mocos en ese entonces, bro Qué asco Me odio Estás cerquita ¿Qué me mentes De que me reproduzca, bro? No manches Me oigo bien mocos, bro Te lo juro No cabemos en la pantalla Y no cabe nada Bro, ¿por qué creen Que me bañé, bro? Porque sabía Que iba a estar cerca De la siguiente Bro, me oigo del asco, bro Nooo, qué pena Me oigo del asco, bro Me oigo bien mocoso Ah, qué Karma, yo obviamente Lo hago con todo respeto ¿Ya? ¿Y por qué? Oigan ¿Qué no ven que ofenden A la pobre Karma? Ay, qué lindo Esa sensación de que les da un hormigueo ¡No! ¡Por favor! ¡No! No! No! No, 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 bro No, 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 no Bro, de todas las escenas, bro De todas las escenas Me hormigueo Me hormigueo Me hormiguea todo el cuerpo ¡Ya, bro! ¡Bájale, bro! ¡Está hormigriando todo el cuerpo, te lo juro! ¡Está hormigriando todo el cuerpo! ¡Está hormigriando todo el cuerpo, te lo juro! Tranquilo, chamaco. Es parte de Crecer. ¿Cómo es parte de Crecer? Le mando un fan a usted, señora, que eres lindo. ¡Ah! ¡Súme echa! Eh... Bueno, eso... Eh... ¡Eh! ¡Qué conste, bro! ¡Qué conste! ¡Eh! ¡Eso fue... ¡Sin querer! ¡Eso fue algo muy random, bro! ¡Y lo saben, bro! ¡Esa cosa fue la cosa más random que me pasó en la vida! Bueno, ha habido muchas cosas random que he pasado en mi vida y creo que son testigos, ¿verdad? Pero se pasan de lanza. De que quieran tomar eso y ponerlo en mi contra, bro, eso ya es parte de ustedes. Yo no hice nada, bro. Me puse nervioso, sí. Metí la pata, sí. Pero ustedes que lo tomen de esa forma, bro, eso ya viene parte de ustedes, hijos de su Mauser. Lástima que no anda a quedar aquí otra... ¡Uy! ¡Es cierto, don Ingenio! ¡Eso, compadre! ¡Eso! ¡Eso no lo soy, pero gracias! ¡No lo soy, pero gracias! Y... ¿Por aquí pasó? Y... yo también aprecio mucho a su hija. O... Ok, eso suena mal. O sea, sí la aprecio, pero en el sentido de que es una buena amiga y la aprecio mucho. ¡Se la aprecio un montón! ¡Oh, su mecha! ¡Eso sueno muy mal! ¡Sueno muy mal! ¡No! ¡No! ¿Qué te parece si lo buscamos? Lo... lo... lo hacemos de otra forma. Vamos a hacerlo de otra forma, ¿te parece? Hay que hacerlo de otra forma. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ah! ¡Ah! Ven, ponte acá. Ok. ¡Ah! ¡Ah! Espera, espera, espera. ¡Ah! La Kira, bro. La Kira, bro. En vez de cargarte porque... No es por nada, ¿verdad? O sea, yo... yo... tú sabes que te respeto y todo. Entonces, no... Me da cosa de que si... te cargo... te puedas lastimar y... y así, entonces... ¡Ya subo! Te invito a una nueva... a una futura collab en el ver... ¡Ay, bro! Van a usar que ver a la Kira, bro. ¿Para qué les miento? Se extrañan la Kira, bro. Nostalgia. Son recuerdos bastante buenos. Digo, que sepan que es una amiga, ¿verdad? Que sepan que es una amiga de la cual quise mucho. Se los juro. Y... ver cosas de ella me... Me da nostalgia. Solo puedo decir que me da nostalgia. Al igual que con Solovina, ¿no? Donde quiera que se encuentre, espero que se encuentre bien. Donde quiera que se encuentre, donde quiera que esté. Quizá... Quizá con gente nueva. Lo que sí sé es que ella era muy... Muy resueña. Muy loquilla. Y sé... Que donde quiera que se encuentre... Sin problema... Con su brillo... Hará son... Hará sonreir a mucha gente. Dichosa... Dichosa... Dichosa la compañía con la que te encuentres. Dichosa la persona... La... Dichosa la persona que conviva contigo, quiera. Se te desea a lo mejor. Donde quiera que estés. Ya. 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 Porque no quiero... No quiero entrar en detalles. No quiero... Como se dice, más bien. No quiero entrar en más profundo. Porque luego así se me sale lagrimal. Y ahorita no es momento de eso. ¿De acuerdo? No. No puedo decir que no. Bueno. ¿Qué puedo? ¿Cómo la comentamos? Digo, perdón. ¿Cómo la comentamos? Vamos a perrear al VR. Me estoy invitando... Me estoy invitando... A perrear al VR. Acá el muchacho. Digo, para los que no sepan, ¿verdad? Esta criatura... Perdón, perdón, perdón que lo diga criatura. Esta criatura de aquí. Para los que no sepan, hijos de su mauser. Ella y su talentosa voz... Son... Bueno, bueno, bueno. Son el talento... Que ese grupo de videojuegos eligió... Para darle... Voz... A uno de los personajes... Más importantes de este juego... Que es... Poppy Playtime. Perdónenme. Pero sí. Kotori... Hikari. Claro que su chas me troleo diciendo que era Hikari. Pero bueno... Kotori Hikari, bro. Ay, se me echa. Kotori Hikari, chicos. Ella es la VTuber... Actriz de doblaje... Cuyo voz... No, hombre, sí. Un aplauso, bro. Un aplauso. Mi respeto es para Kotori, bro. Mi respeto es para Kotori. No he escuchado la voz de Kotori... En el Poppy Playtime, pero algo me dice... Yo chuleándola ni siquiera la escuché. No es cierto, no es cierto. Perdóname, perdóname. Pero sí... Para los que no sepan, ¿no? Para los que no sepan. Digo... Ya la... Ya... Ya los... Ya los he llevado con ella... Esa es la palabra. Ya los he llevado con ella... Pero pues si quieren... En algún momento los vuelvo a mandar... Para que en serio conozcan... Tremendo talento, eh. Muy buena gente. Muy buena gente. Yo sí le he pedido si quiere hacer algo más... Si quiere una collab o algo, yo jalo. Pero eso ya es decisión de ella. Saben que yo... Insisto, bro. Yo pregunta... Yo preguntaré una, dos o tres veces. Pero fuera de eso, yo ya no pregunto después. Porque me siento una... No una carga... Una molestan... Una molestia en un grado nivel pequeño. ¿De acuerdo? Me parece... Me parece... Me parece óptimo. Si mi persona explota... No, otra vez. No, que la... Fregada. Me parece... Me parece... Me, me interesa bastante. Me interesa mucho. Te juro que no te la sabía De que tenías Tiene VR HANA No manches Me están shippeando con HANA Es en serio Pregunta seria Me están shippeando con HANA Bro, bro, bro Con HANA, bro Con HANA, es en serio Les pido altamente Que se disculpen Pero disculpense en serio De esas disculpas En donde los japoneses se arrodillan Y dicen No ocurre más que está Y lo que sea Disculpense ¿Cómo se atreven a ofender a HANA? ¿Yo? ¿Con HANA? Bro, es una ofensa para ella Yo soy solo Un humilde vtuber de la TAM, bro Bro, ustedes van a decir Que tengo No, Emilio Tienes un montón de cualidades Que no sé qué Que a la fregada No, bro No soy digno de HANA No soy digno de HANA No la toquen No son dignos de ella No la toquen No la toquen No soy digno de ella, bro Siento que me la ofenden, bro Siento que me ofenden a HANA Al shippearla conmigo, bro Se los juro Además, ella misma dijo Que ¿Qué es? ¿Cómo dijo? Unechan Espera ¿Ustedes se acuerdan de la frase que le dije? ¿Cuál era? Unechan Unechan Daizu Daizu Kira Algo así Unechan ¿Si era unechan? Une No, como unechan 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 No lo sé Está bien unechan Oh, que la canción ¿Cuál es entonces? Las orejitas de No, por favor ¿Quieres vivir conmigo? ¿Qué? Pero, espera Si dijo eso, ¿verdad? Ay, bro Ay, bro Estoy Ay, Dios Conmociono ¿Qué? Es tu hermana mayor Pero da risa Igual Insisto Me la estaban ofendiendo Me la están ofendiendo Al decir Al shippearla conmigo Bro Dijo que me cuidaba Creo que también dijo que me cocinaba Y dijo que me iba a llevar a Disneylandia ¿Qué más quieren? Era como de No manches ¿Dónde firmo? ¿A quién hay que matar? Prácticamente Le dio en los clavos, bro Sí lo dijo Estaba atrapada por el poder de la ternura Sí, claro ¿Cómo no? ¿Yo, tierno? ¿Esta cosa? Esta cosa merece ser quemada Pateada Tirada en el Tirada en el En el precipicio De no sé dónde Del infinito y más allá Te lo juro Ahora sí que One-chan ¿Podrías disculpar? Es que ustedes Con ustedes nunca se puede Hijos de su mauser One-san One-chan Ah, la fregada Perdón No me regañes Por favor Te lo ruego Son ellos Los que me hacen burla Son ellos Los que te están ofendiendo Al shippearte conmigo Y no es que no quiera Contigo ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Tú eres una Una increíble mujer ¿De acuerdo? Eres alguien épica Tienes mucho talento Tienes Conoces muchos idiomas Sabes cantar Épico En diferentes idiomas Tienes carisma Y eres muy risueño Y tu voz es bastante Bastante interesante Tienes bastantes cualidades Por ende Sé que están Ofendiéndote Estos desgraciados Al shippearte conmigo ¿De acuerdo? No soy merecedor ¿De acuerdo? Pero si a pesar de todo eso Quieres seguir siendo ¿Cómo? Mi hermana Mi hermana mayor Si quieres seguir siendo Mi hermana mayor Me on-echan Yo feliz Pero discúlpalos Es que les gusta molestarme Les gusta molestarme Pero no es bueno Ya les dije Que se disculparan contigo Chat Discúlpense Todos digan Disculpa Hanna No que no era mi intención Por favor Eso es todo Lo siento Te juro que no era mi intención Que te ofendiera Discúlpense Lo siento Ahora sí Esto Esto Es hermoso Es maravilloso Es la cosa más genial Que has visto en su vida Es hermoso Es maravilloso Este muchacho Me llena de orgullo Aguad ¿Qué? Que conste Aquí va No lo hagas No lo hagas No lo hagas Ahí está Ser imbécil Obviamente Los besos siempre han sido así Así que no digan De que no manches Emilio anda de besucón No No, 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 no Así siempre han sido Ya cállate mejor Felices 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 Ya cállate mejor Ya cállate La neta La neta La neta Pura Pura desgracia Una desgracia tras otra No puede ser No puede ser No puede Condenado ser Friéguense mejor ¿Saben? Friéguense mejor Para eso son bien buenos Para mandarme a A volar Y a quedar mal Hijos de su mauser Y me voy porque me estoy muriendo